La 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 la, la 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 Bueno, señora Vivi Landó por favor adelante vamos a calificar El Cidici en la pista de parodiando Es genial, es genial. Ay, Sandro, Sandro Que se cree que es San Juan, se escapó de ese acampaje Hola Fer, bienvenido a la pista Qué maravilla, cómo nos hiciste Me duele acá de reírme Desde que saliste Sí, acá La peli lija tiene, pobre Hay que recordar, Fer, es un excelente cantante Y sobre todo tenés, además de cantar muy bien Estudias al personaje, pero lo parodias O sea, tenés mucho sentido del humor Te reís de vos mismo al hacer esta parodia Y nos haces a todos, a tu público, a nosotros, el jurado A todos nos haces pasar un momento realmente divertido Que creo que esa es la función, es la meta, es la misión de este parodiando Felicitaciones Fer, para mí Bueno, malificación, un 10 de la señora Vila Hoy sacamos todos los 10 Bueno, el señor Álvaro Mora, por favor, adelante Buenas noches Fer, buenas noches Brian Johnson Excelente lo tuyo Fer Realmente bueno, me hiciste vivir el año 2009 Diciembre específicamente en el estadio de River Plate Cuando tuve la oportunidad de ver en vivo en directo a ACDC Los movimientos excelentes Y mira como decía también Quique Mira que hay que sacarle O hay que sacar y llegar al tono a la voz de Brian Johnson O sea Estuve viendo el video de River Plate justamente y te viado en el público ¿En serio? ¿Qué chupamedia? Dios mío No, no, pero en serio Dejen de chuparte la media ¿Cómo lo viste? ¿Qué sobresalió ahí? Es que no vayas a buscar Espera Quique, no, 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 no Era Álvaro Mora Pero ¿Cómo me identificó? ¿Cómo me identificaste? Hasta ahí no vayas nada Era lo único que hacía Headbang y no se movía nada Bueno, mira que hay que sacar a la voz de Brian Johnson Después bueno, del original Estamos hablando de Bon Scott El fallecimiento en el año, en 1980 Sale ACDC con este disco de la Cualquier cosa Wikipedia Perdón Pachano, no se enoje que Álvaro está culturizando No se enoje Pachano Mira la cara de Pachano En el año 1900, me dejan hablar por favor Trajeron otro Google Es el Google A mí me dijeron que tenía que hacerlo bien Porque justamente vos eras muy fanático Exactamente, sí Y después te contaba, Fer Y les contaba, bueno, a ustedes también Se calienta Pachano, te aviso Que en el año 1980 Ingresa ante el fallecimiento de Bon Scott, Brian Johnson ¿Sí? Y tenía que hacer, bueno, prácticamente la misma voz de Bon Scott Que venía, bueno, trabajando hace un buen tiempo también con ACDC Y lo hizo y lo logró Y hoy ACDC es también Brian Johnson ¿Sí? Así que, excelente participación Hiciste todo bien Impresionante lo tuyo, Fer Felicitaciones Un 10 20 puntos hasta ahora Vamos, Soleti Medina La noté muy atenta lo que decía Álvaro Mora Adelante, por favor Bueno, hay que pasar del Guazuco Coré A hacer ACDC Lo único que, Fer, vos tranquilamente Ahora te ganaste el pase a un concierto de metal sin problema Antes te cagaban a patamar Sí, el único cumbiero que va a poder entrar sin problema Y sin necesidad de vestirse de negro Muy bueno tu trabajo Simpático, divertido También te vi trabajando muchísimo en el escenario Realmente fue algo que te costó hacer Se notó el esfuerzo Pero valió la pena Esta es mi novia Con la incógnita de Leti 20 puntos hasta ahora Adelante, señor Pachano Por fin le llegó el turno a Pachano Por favor No, pero lo bueno que ahora en el jurado Tenemos gente que es tan culta Que nos instruye de todo lo que hay que saber de la música Para eso está Álvaro Me encanta Cuando llega tu turno ya sabes todo Ya, ya sé todo Bueno, Fer Bienvenido Hacé lo tuyo, Pachano Bienvenido a la pista Cuando te comprometés Pasa esto que pasa hoy Que te ponés en serio Que te sale una voz impresionante Que podés pasar de un registro al otro Que te comprometés con el trabajo Así debe ser hasta la final Es Daniel Pachano, señores Que están de 30 puntos más el incógnita, eh